el pulmón si nos lo llenen a un 80%, es decir no vamos a inhalar hasta acá y exhalo, no acá, normalmente hacemos esto, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, ahora quiero que hagamos esto, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, voy a reducir el volumen inspiratorio hasta el punto en donde vamos a empezar a sentir que, vamos a hacerlo, quiero que lo experimente ni alguien me escriba lo que empieza a sentir, si empieza a tratar de respirar un poquito menos de lo que habitualmente hace, traten de que no haya movimientos de sus clavículas ni de su tórax, mantengan la boca completamente cerrada y ustedes van a empezar a sentir que el cuerpo quisiera respirar más duro, más profundo, porque ese es el deseo y quiere en este momento respirar como a él le gusta, desbocado, pero le estamos diciendo no señor, quietico hay, vamos a respirar poquitico, ustedes que van a empezar a sentir, uno empieza a sentir como desespero, como, escucha, este tipo me está, van a sentir, saben que, ahogo, o un poquito de ansiedad como de desespero por querer, que quieren, el cuerpo que va a querer en este momento si le estoy poniendo la rienda, él quiere hacer esto, pero yo le estoy diciendo que no, que vamos a estar aquí, selladito, quietico, entonces eso que ustedes perciben como, como impómodo, porque genera una sensación de ahogo, como, como de que, escucha, de incomodidad, eso no tiene, no lo asocien con falta de oxígeno, ese ahogo que ustedes sienten o que nosotros sentimos como ahogo, es subida de la presión del dióxido de carbono, pero no es falta de oxígeno, nada de otro oxígeno, ahí tienen ustedes todos oxígeno, es más, están habiendo mayor difusión, porque hay mayor presión de CO2, lo que pasa, es que lo que uno quiere hacer es esto, para hacer esa descarga de dióxido de carbono y volver a tener el cuerpo como le gusta, entonces mantengámonos, vamos a mantenernos dos minuticos, respirando sin mover postillas, sin mover tórax, visualicen los pelos de la nariz, imagínense por dentro, que no se les muevan, estamos reduciendo el volumen inspiratorio hasta el punto en donde empezamos a sentir que nos falta un poquito el aire, y que vamos a sentir además de que nos falta el aire cuando estamos hipoventilando, que empieza a haber salivación, si están haciendo bien el ejercicio de respirar menos, vamos a sentir que nos falta el aire, vamos a sentir salivación, vamos a sentir que las palmas se van calentando, empieza a haber calor por las carótidas, porque hay vasodilatación y sube la sangre por las carótidas, los cachetes se pueden empezar a poner colorados, los labios rojos, los ojos vidriosos, y nosotros con ganas de parar, esto no es una respiración como les digo placentera, hipoventilar, y mantener el método de respiración y someternos a esto requiere esfuerzo, esto no es fácil, esto no es como, voy a meditar, voy a relajarme, no, porque aquí tenemos que llegar al punto en donde nos falta un poquito del aire, que es lo único que nos dice que la presión de CO2 va para arriba, verdaderamente, si no estamos sintiendo que nos falta el aire y que es un poco angustioso, no estamos haciendo bien el ejercicio, y esto me lleva a un punto muy importante, personas con ansiedad, con pánico, con depresión, asustadizos, pues el enfoque tiene que hacerlo muy suave, porque cuando ustedes, si a ese tipo de personas, reducen la respiración, esa sensación como de ahogo o desasosiego, les puede disparar como una sensación angustiosa, ¿me entienden?, entonces en esos casos es bueno hablar con un profesional, con alguien que sepa del método, que los pueda guiar bien, como se hacen casos como esos, para que no sentamos esa sensación tan que puede generarnos como ansiedad, porque eso si es parte inherente del método, ¿me entienden?, lo único que nosotros debemos sentir es que nos falta el aire, esa es la forma como nosotros sabemos que estamos respirando de la manera que es, sentir déficit, hambre de aire, como lo llamaba Boteico, y sostenemos, nos mantenemos en esas sensaciones y en esas respiraciones, entonces de esa forma, ahí lo que acabamos de hacer es reducir la ventilación, es lo que el doctor Boteico denominó respiración reducida, es respirar un poco menos de lo que habitualmente hacemos, pero tenemos que hacer esto sistemáticamente para generarle un hábito al cuerpo y que el cuerpo diga, ah, así es como le gusta respirar a Esteban, es que yo pensé que a él le gustaba así porque como siempre iba a mí, eso es lo que le pasa al capmostato central, en la médula olongata tenemos un grupo de células que se habituó que si ustedes duran 3 horas embalados, esas células, ese grupo de células asume que ese es su ritmo y los deja a ustedes a ese ritmo día y noche, entonces lo que vamos a hacer con este método es desengancharnos de ahí. Bueno, entonces vamos a arrancar guiada, vamos a hacerla combinadita y arranca dándole las instrucciones. Bueno, entonces vamos a hacer dos minutos, vamos a contabilizar dos minutos, si sienten que está muy fuerte la sensación de ahogo, pues respiran un poquito más, lo importante es que no respiren lo que habitualmente hacen, porque si no, no están haciendo nada, si no están expuliendo de las manos de ahí. La clave de ponernos las manos es de reducir la ventilación, entonces vamos a iniciar un minutico y medio para que tratemos de sentir esas sensaciones, entonces espalda derecha, hombros sueltos, reducimos movimientos de nuestras clavículas voluntariamente, buscamos cerrar los movimientos también del tórax, de que se suavicen un poco, es importante que no retengan, en ningún momento yo estoy reteniendo la respiración, yo dejo que fluya, lo único que estoy haciendo es modificando el volumen inspiratorio, pero no estoy reteniendo ni parando a la fuerza la respiración, estoy buscando respirar un poquito menos, no más, un poquito menos y cómo podemos saber que lo empezamos a hacer, porque empezamos a sentir una sensación de que nos falta el aire, una sensación de que empieza a subir temperatura, yo lo primero que siento por ejemplo a mí es la salivación, apenas reduzco empiezo a salivar y de esa forma empieza a humedecerse las vías aéreas con la segregación de saliva, sentimos calor hacia los cacheticos, detrás del cuello, en las manos, pueden haber movimientos del estómago, la peristalsis estimula porque el tracto digestivo se empieza a vasodilatar y hay movimientos peristalsicos, pero lo único que nos garantiza que sintamos esas cosas es que estamos haciendo un esfuerzo para no respirar lo que habitualmente hacemos, de hecho esto es difícil, ahí tienen que estar un poco, como dice el doctor Santiago Rojas, método de sofocamiento siberiano, esto es un poco como una tortura, uno lo percibe un poco tortuoso, porque el hábito es como si yo me comiera ocho comidas al día y de pronto llegaba alguien y me dice, no señor, es que son tres comidas al día, yo voy a decir, uy no, eso no es nada, yo quiero recomerme las ocho, es lo mismo con la respiración, entonces ahí ya deben estar sintiendo ese calor del que les hablo, esa sensación, ese disconforto y manténganse, y manténganse, y manténganse y reduzca y mantenemos esa, ahí es importante encontrar ese punto donde uno la puede mantener, porque si yo reduzco mucho, ¿qué pasa?, pierdo y hago esto, tengo que encontrar el punto donde me puedo quedar ahí respirando, imperceptible, invisible, inaudible, el hombre perfecto respira como si no respirase, si ustedes le preguntan a una persona que respira bien, oiga, ¿usted cómo siente la respiración?, ¿saben qué le va a decir esa persona?, oiga, yo no la siento, así es, si ustedes sienten su respiración, es porque están respirando más de la cuenta, entonces sigan ahí y lentamente vamos a ir volviendo a normalizar su respiración, salgan ya de esa práctica, respiren normal, y lo que ustedes van a sentir es que les volvió el alma al cuerpo, van a decir, uy, ahora sí puedo respirar, entonces ahí lo que hicimos durante esos dos minuticos y medio que estuvimos reduciendo ventilación, pues estuvimos garantizando que no saliera tanto CO2 con esta ventilación y se acumulara más en nuestro organismo, cuando respiramos, cuando respiramos, el futuro se barre, si respiramos suavecito, el CO2 se va quedando y lo vamos teniendo más tiempo en nuestro cuerpo y vamos generando los efectos que queremos, entonces descansen, dejen ahí y vamos a seguir ahora sí entonces con lo que papá Jaime siga instruyéndonos, aprovechamos que quedamos ahí calienticos y un poquito mejor oxigenados, aunque la sensación sea de que nos estaba faltando el aire, esa es la sensación, es una falsa percepción, porque lo que estamos haciendo y lo que estábamos haciendo si lo engancharon y si lo sintieron, es oxigenándonos más, aunque se siente como si fuera hoy, eso es lo para hoy, pero creanlo. Inhala, siguen llevando su respiración, tranquila, serena, cuando inhalas es oxígeno, es vida, es alegría, cuando exhalas lentamente liberas tensión, estrés, angustia, inhalas y vas observando tu respiración y tu mente subconsciente hace los ajustes necesarios para anclar toda esta información, para levantar tu sistema inmunológico y cada vez que inhalas ves como ese aire entra a tu pulmón y desde tu pulmón lo irradia al corazón y desde el corazón irradias ese aire a todo tu cuerpo, siente como desde tu corazón está humveando e irradiando toda esa energía vital a todo tu cuerpo y todas tus células nerviosas, todos tus tejidos absorben esa energía, estás disfrutando de una gran tranquilidad interior y en este momento visualizas como desde el cosmos viene una luz violeta, esa luz es de la inteligencia superior, de esa inteligencia divina que te sana, que te purifica, que te limpia y desciende hasta la coronilla y desde la coronilla esa luz va entrando con cada inhalación más y más dentro de tu cerebro, hasta llegar al fondo al centro de tu cerebro y se encuentra con la amígdala pineal que se activa, se tonifica, se potencializa y manda esa luz al subconsciente que recibe y obedece el comando de sanarse. Primer paso a la sanación, Primer paso a la sanación, amarte a ti mismo, todo tu sistema inmunológico se levanta, tu pulmón respira tranquilamente, se oxigena, inhala vida, libera tensiones, y disfrutando de una gran tranquilidad interior, dejamos que este comando central que lo manda esa inteligencia divina que está más allá de tu mente y más allá de tu corazón, manda una señal para que tu corazón, que está conectado con la divinidad, empiece a vibrar mucho más alto y a liberar desde tu corazón. ¿Te imaginas cómo empieza esa emoción elevada a sentir paz, amor, alegría? Y levantas tu emoción y sientes tu emoción a medida que vas inhalando tranquilamente y te observas cómo tu cuerpo te está sanando, se está mejorando. Mira todas tus células revitalizándose, nuevas conexiones neuronales, nuevas sinapsis poderosas que en este momento hacen esa transformación de esos 50 trillones de células que con 1.4 voltios que con 1.4 voltios que es como una antenita están absorbiendo toda esta energía de todos nosotros en este instante mágico, meditando, conectados todos con una intención amorosa que es sanación en nuestro interior y luego mandar toda esa sanación, toda esa luz divina, todo ese amor a nuestros seres queridos y al planeta que tanto lo necesitas. Inhalas, 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 inhalas y vas dejando que tu mente subconsciente, que escucha las diferentes frecuencias de onda, grave, memorice este mensaje de paz. Inhalas, 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 inhalas y llevas esa luz, ese aire al corazón y desde tu corazón mandas esa chispa divina. Y la vas llevando a través de tu corriente sanguínea y la vas llevando a través de tu corriente sanguínea de tu energía al punto de tu cabeza donde está ese estrés, ese bloqueo energético que se manifiesta como enfermedad y le das luz. Imagínate, 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 visualiza, siente que esa luz divina está desapareciendo toda la oscuridad, todos los bloqueos, todas las enfermedades. Ese órganos se revitalizan, todos los bloqueos energéticos se liberan, te estás liberando de esos apegos, de esos miedos, de esas creencias. Siéntela, tu mente subconsciente escucha. Experimenta en tu máxima potencia, anclas esta información. Vamos a aprovechar y vamos a cerrar esta meditación, estimulando la producción de óxido nítrico acá en el endotelio nasal. ¿Cómo lo vamos a hacer? De una forma muy sencilla. Vamos a inhalar y van a soltar el aire con la boca cerrada, haciendo como una abeja de esta forma. Lo voy a hacer una vez y ustedes lo van a hacer en su casa tres veces. Inhalamos. 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 Y ahora, lentamente agradeciendo y experimentando gratitud con Dios, con la vida, con la divinidad y con todos sus seres queridos. Y conmigo Esteban que gracias nos ayudó a compartir este momento mágico de sanación y de potencializar nuestro sistema inmunológico. Lentamente vamos abriendo nuestros ojos, respiramos y sonreímos. Gracias, hijito. Gracias a todos ustedes. Estamos 4200 personas ahí, pero como se va a cortar y hay tantas preguntas, yo pienso que si se corta nos vamos a la que sigue y nos volvemos a conectar, ¿ok? Muchas preguntas. Quizás saben y me pueden conseguir en el jardinrestauracionorganica.com Esa es mi página web. O me escriben al jardinrestauracionorganica.com Cualquier pregunta, cualquier inquietud y yo les puedo contestar, ¿oyeron? Gracias. 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 Gracias.